hola amigos y amigas de talle flores y sabores miren el día de hoy tenemos ya los trabajos listos para el día de la madre preparándonos nosotros para que ustedes puedan hacer unos lindos obsequios estos son unos maceteritos hechos de cupcake con el quequito de cupcake en este caso es de cacao con marja blanco pero se puede hacer el sabor es que ustedes deseen y las flores la decoración es una crema llamada batte cream o crema de mantequilla que es deliciosa y sobre todo tiene los colores que puedes obtener de esta crema son muy llamativos como lo puedes ver no así es que ya saben cualquier pedido para ya hacerlo con tiempo para prepararnos para el día de la madre al 9 38 25 28 88 o al 99 63 34 91 ahí está nuestros maceteritos de cupcake un beso cuídense bye bye bendiciones a todos chau